Bien, estamos de regreso aquí en Parada Norte, Comic Legión es un grupo que se formó en nuestra ciudad hace dos años y está integrado por aficionados a estos relatos gráficos quienes cuentan además con este material en sus diferentes presentaciones. La finalidad de este grupo es difundir la cultura cómic que va más allá de los superhéroes y héroes de guerra. Así que vamos a ver este interesante informe que nos trae Iván Bravo. Todos los objetos que estamos viendo le pertenecen a una comunidad de jóvenes aficionados al mundo del cómic. Nos invitaron a su lugar de reuniones para conocer un poco más acerca de este hobby tan apasionante. Ellos se hacen llamar Comic Legión y aquí nos cuentan por qué les gusta tanto este universo de personajes e historias. Bueno, yo comencé cuando tenía por lo menos 15, 16 años justamente por las películas. Quería saber de dónde venían los personajes, cuál era su origen, si era igual a lo que mostraban en la pantalla o si tenían algo distinto y generalmente así nació la afición. Aparte del merchandising, los muñecos, las figuritas que uno colecciona. La información acerca del mundo del cómic es muy vasta. Hay datos acerca de personajes, editoriales y dibujantes. Pero este asunto no solo se limita al cómic americano, sino que debemos abarcar todo el mundo de las historietas en sí y por eso podemos incluir a Mafalda, Condorito y el peronísimo Cui. Entonces, eso nosotros lo que queremos es difundir esa situación, eso de que la gente entienda de que el cómic no solo es los superhéroes Batman, Superman, Spiderman, sino que tiene una gama mucho más grande donde nosotros leer desde historietas para niños como Aster y Obelix hasta historietas muy adultas con temas muy fuertes como Transmetropolitan, como Watchmen, donde tenemos temas más sociales para un público más grande. Tal vez la fascinación que atrapa a los seguidores del cómic sea esa representación de la vida real, el bien y el mal enfrentados en un mismo espacio. Pero desde hace un buen tiempo, el cómic ha venido madurando y es así que aparecen los antihéroes, personajes más cercanos a sus lectores que también cometen errores y que no son totalmente blancos o chicos buenos. Con situaciones de la vida cotidiana, estamos hablando de otro tipo de referente con respecto a este arte. Queda decir que las grandes editoriales usan la figura del superhéroe con superpoderes porque es una estrategia de marketing muy rentable. Sin embargo, editoriales que son menos conocidas y no por eso menos rentables, nos muestran un plano diferente de la vida, que puede ser reflejo de la misma vida, como por citar un ejemplo es I Kill Jans, que trata sobre una pequeña que tiene problemas mentales y sus problemas se ven reflejados en aventuras, donde enfrenta a sus problemas. Podemos verlo reflejado también en el cómic no comercial, en los llamados cómics de culto, donde reflejan la vida misma plasmada desde el punto de vista del escritor, cómo le gustaría a él que fuera el mundo. Ellos quieren compartir la mayor cantidad de información que se pueda, por eso, entre otras cosas, liberan cómics y películas acerca de este tema, es decir, los ponen a disposición gratuita de los interesados. Conversar con los cómic legión es llenarse de datos y referencias de todo tipo. Ya hace unos años atrás, una empresa de periódicos sacó la idea de hacer el superhéroe peruano, donde mucha gente probó y publicó su propio cómic de superhéroe, entre ellos estaba La Superchola, si no es que me equivoco, y El Guachimán. Entonces creo que todo eso ha ayudado mucho a que las empresas publiquen ya sus propios fanzines y cada uno dibuje lo que se le ocurra. Entonces creo que la idea del fanzine, como cómico, como historieta, ha venido mejorando con el tiempo, sobre todo en Lima. Acá, en Chiclayo, creo que la situación es un poco menos. Por eso su trabajo de difusión, así que los interesados pueden ir a las reuniones, intercambiar piezas y leer las revistas. Lógicamente, ahora también hay cómic digital, y ellos cuentan con una buena hemeroteca de este formato de presentación. Ahora, dentro de todos los personajes que estamos viendo acá, ¿cuál es tu favorito? ¿Tienes alguno que te llama especialmente la atención? ¿Coleccionas sobre ese personaje? Sí, este, bueno, personalmente soy fan de, bien sea, Batman, o unos personajes que es Batman de DC y Deadpool, que es un personaje que últimamente se ha vuelto un poco más popular, incluso una vez, bueno, en tres ocasiones he hecho cosplay, que es disfrazarme del personaje, y bueno, he ganado dos concursos de cosplay, uno en Pura y otro en Trujillo, representando justamente a Comic Legión. Comic Legión es una organización sin fines de lucro, cuyo principal fin es difundir el mundo del cómic y su cultura. Y si quieres saber más de sus actividades, tal vez quieras asistir a su evento más próximo. Este 5 de julio, sábado para ser exactos, están todos invitados, fanáticos, conocedores, aficionados, curiosos, al evento que se celebra por motivo del primer aniversario de Comic Legión. Quizás algunos no conozcan el grupo, algunos nos conocerán o nos recordarán como Marvel Chiclayo. Bueno, Marvel Chiclayo ha evolucionado, y ahora Marvel Chiclayo es Comic Legión, con la finalidad de difundir lo que en algún momento fue Marvel, como parte del cómic, ahora a difundir el mundo y la cultura del cómic. Este sábado 5 estaremos en el local de Red Hammers, desde las 4 de la tarde. Nos pueden ubicar en la organización en Santa Victoria, en los Álamos 290. Pueden seguir las publicaciones del propio grupo Comic Legión, y nos pueden encontrar en Facebook para estar al tanto del evento y de las actividades que van a ver. Son todos bienvenidos, el ingreso es costo libre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!